Marco Aurelio, Meditaciones Libro 4 Parte 6 Audio de Rogers White Orwitz 2021 41. Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver, como decía Epicteto. 42. Ningún mal acontece a lo que está en curso de transformación, como tampoco ningún bien. A lo que nace a consecuencia de un cambio. 43. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada, se presenta otra, y ésta también va a ser arrastrada. 44. Todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano, algo parecido ocurre con la enfermedad, la muerte, la difamación, la conspiración y todo cuanto alegra o aflige a los necios. 45. Las consecuencias están siempre vinculadas con los antecedentes, pues no se trata de una simple enumeración aislada y que contiene tan sólo lo determinado por la necesidad, sino de una combinación racional, y al igual que las cosas que existen tienen una coordinación armónica. Así también los acontecimientos que se producen manifiestan no una simple sucesión, sino cierta admirable afinidad. 46. Tener siempre presente la máxima de Heráclito, la muerte de la tierra es convertirse en agua, la muerte del agua es convertirse en aire, la muerte del aire es convertirse en fuego, e inversamente, y recordar también lo del que olvida a dónde conduce el camino, y asimismo, que con aquello que más frecuente trato tienen, a saber, con la razón que gobierna el conjunto del universo, con esto disputan, y les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además, no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues también entonces nos parece que actuamos y hablamos, y que no hay que ser como hijos de los padres, esto es decir, aceptar las cosas de forma simple como las has heredado. 47. Como si un Dios te hubiese dicho, mañana morirás o, en todo caso, pasado mañana, no. Habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana, que mañana, a menos que fueras extremadamente vil, porque, ¿cuánta es la diferencia? De igual modo, no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. 48. Considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos, cuántos astrólogos, después de haber vaticinado, como hecho importante, la muerte de otros, cuántos filósofos, después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte o la inmortalidad, cuántos jefes, después de haber dado muerte a muchos, cuántos tiranos, tras haber abusado, como si fueran inmortales, con tremenda arrogancia, de su poder sobre vidas ajenas, y cuántas ciudades enteras por así decirlo, han muerto, Elise, Pompey, Herculano y otras incontables. 49. Remóntate también, uno tras otro, a todos cuantos has conocido. Este, después de haber tributado los honores, funebreza aquel, fue sepultado seguidamente por otro, y así sucesivamente, y todo en poco. 50. En suma, examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. 51. Ayer, una moquita, mañana, momia o ceniza. Por tanto, recorre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente como la aceituna que llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. 51. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Rogers, Weiderwitz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. 52. Sofistas, historia, Roma, Nies, historia de la filosofía. 53. Filosofía, filosofía, Aristóteles, Osqueville, Grecia, Platón, Sócrates, The School of Life. La Escuela de la Vida, pensamiento, estoico, estoicos. Marco Aurelio, filosofía, autoayuda, Rogers, Weiderwitz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. 53. Sofistas, historia, Roma, Nies, historia de la filosofía, 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 Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates. School of Life, la escuela de la vida, pensamiento, estoicos.